Música Bueno mira, hoy fuimos a la chichorrería Mendes Junior Compramos un conito de chicharrón Que pues ahí le está haciendo la competencia a los de las Ramos Mira, el bocadito chiquitín, coquetín, con una buena, pues, crunchy Tiene su grasita, su carnita, todo coquetón Va bien cabrón, eh La neta no sé si sea mejor que el de las Ramos Yo tuve un tiempo en el que sí, de repente que no Pero bueno, es cuestión de gustos De que es bueno, es bueno Y también nos pedimos que es un medio Un medio de carnita Es una carnita, pues, no es como estilo Michoacán Porque no son tan jugositas Pero también guapetonas Con un kilito de tortillas Bueno, medio Pero bueno, hoy les armo un taquito Y pues, lo he hecho Y así queda un taquito de carnita Con su respectiva Despectiva Con su respectivo Pues, hierbitas Salsita, limoncito Y a ver, compilé Échale ¡Oh! ¡Excelente! Aquí están los chicharrancitos Picoteando La carnita Que ya nos la botaneamos toda Y pues, bueno En el carro Aquí directamente En la chicharranería Méndez Que te la recomiendo bastante Para que cambies un poquito Tu idea Tu, tu Cozo Y pues, bueno Ya sabes que Aquí solamente estamos Para documentar Las grandes cosas Y los grandes privilegios De la vida Como mi compirre Que ahí lo agarré En la mordida Y bueno No todo en la vida de cerveza Aunque ojalá así fuera Pero bueno Ya sabes que Te agradezco infinitamente Por llegar a esta parte del video Si te gustó No olvides dejarle tu like Comentario El compartida Y pues, obviamente Suscribite Si no lo has hecho Porque si no lo has hecho Que ñoño eres Así que pues, bueno Sin más Nos vemos en el próximo Bye